El hombre es hombre porque es hombre, porque tiene el cromosoma Y y la mujer es mujer porque tiene dos cromosomas X ¿Cómo es posible que hayamos llegado a este punto de tanta confusión? Por ignorar las sagradas escrituras Pero llega el momento en que Dios se aparece en tu vida, se aparece Jesús diciéndote Yo soy el camino, la verdad y la vida, sígueme a mí Esta es la intención del Espíritu Santo en la Biblia Que vayamos recorriendo todas estas profecías Y que vayamos armándonos en la mente un cuadro Para descubrir en qué tipo o en qué parte del tiempo nos encontramos Porque todo lo que está pasando en el mundo Sobre todo en los últimos, diríamos, 10 o 15 años La pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania El surgimiento del transhumanismo, la inteligencia artificial El globalismo, el foro económico mundial Ahora la caída de Estados Unidos El dólar se está precipitando aceleradamente China, Rusia, Irán, Arabia Saudita Uniéndose para poder contrarrestar ya que el dólar no sea el modelo Para comprar los petrodólares Todas estas circunstancias no son coincidencias Cuando agarramos la invasión de Rusia La pandemia y todo está conectado a nuestro alrededor No hay sucesos en otras palabras Lo que les quiero decir Que sean coincidenciales o accidentales Pues fue accidental que Rusia invadiera Ucrania No señor, está en la Biblia En Ezequiel 38 lo hemos visto claramente en otras conferencias Y ese es el propósito de que nosotros No somos hijos de las tinieblas Somos hijos de la luz Y Dios quiere que tengamos entendimiento De lo que está pasando Para que no camines a oscuras en tu vida Y podamos tener respuestas a nuestros hijos A nuestros maestros A los medios de comunicación A los políticos A los científicos Y cualquier tipo de academia Cultural o filosófica Que podamos enfrentar Mostrarles claramente Que es en la Biblia Donde se encuentran las respuestas del mundo Porque el mundo ha llegado a un punto Donde los problemas que estamos enfrentando Son más grandes Que la capacidad intelectual que tenemos Para resolverlos Durante cuantos años Se adoró la ciencia como un Dios Y se comenzó a enseñar Que veníamos de los animales Con la teoría de la evolución Y se consideró científico Y la teoría de la evolución Nunca fue científica Fue ciencia ficción Fue un invento que hicieron Jamás se demostró la mutación De una especie a otra especie Nunca jamás Se descubre el ADN en 1954 Y se precipita Y se hunde La teoría de la evolución Y ahora estamos en el siglo XXI Y ginecólogos y médicos Diciendo Que hay más de dos géneros Dios mío santo Ya no quiero decir Virgen de la cachucha O Virgen de la macarena ¿Cómo es posible Que podamos llegar a esa Conceptualización Que el hombre es hombre ¿Por qué es hombre? Porque tiene el cromosoma Y Y la mujer es mujer Porque tiene dos cromosomas X Se le preguntó A la secretaria de salud De Estados Unidos Hace tres o cuatro semanas ¿Nos puede usted definir Que es una mujer? No supo contestar Que es una mujer ¿Por qué? Porque tenía una influencia Atrás Un peso Del gobierno Y de la Organización Mundial De la Salud Y de las Naciones Unidas Que están promulgando La pedofilia ¿De qué? De que puede ser Transgénero Puede ser Bisexual Pansexual Homosexual Etcétera Etcétera Y ya se comienza A distorsionar La misma genética Y la misma biología Y no hay más que Perro y perra Conejo y coneja Caballo y yegua Toro y vaca Hombre y mujer Sapo y rana En las aves En los peces En los seres humanos No hay más que dos sexos ¿Cómo es posible Que hayamos llegado A este punto De tanta confusión? Por ignorar Las sagradas escrituras Por confundirnos Por no oír A Dios Y oír Las noticias Y lo que los Pseudoscientíficos Nos quieren enseñar O manipular Para controlar Nuestra conducta Y llegarnos A convencer Que tú no eres Lo que Dios Te creó Y que puedes Tener otra identidad Violar Tu genética Y tu biología Hacerte una operación Quirúrgica Cambiarte de sexo Y ahora ¿Cuáles son Las consecuencias? El 70% De todos Los que se han Cambiado de sexo Escúchame muy bien Y toma nota Por el amor de Dios Y consulta En el internet El 70% De los transgéneros Se quitan la vida Se suicidan ¿Qué está pasando? O sea Entonces ¿Se puede uno cambiar O no se puede uno cambiar? ¿Puede uno violar Las leyes de Dios? Dios me hizo Hombre Dios me hizo Mujer No, yo no quiero Ser eso Espérame tantito Es que no te Dios Dio la opción De que tú escogieras El sexo Naciste macho O naciste mujer Y cuando violamos Esto Violamos Y le decimos a Dios Te equivocaste Y vamos en contra De un Dios Creador Y sustentador Que viene En ese momento Satanás Y nos confunde Y nos convence Que no somos Lo que Dios Nos hizo En Génesis 11 Encontramos El primer Intento Bíblico Voy a dar Rapidísimo En 5 minutos Un resumen De toda esta serie Encontramos El primer Intento Masivo De la primera La primera Rebelión mundial Contra Dios En Génesis 11 Se nos describe A la humanidad Saliendo Del diluvio Universal Donde comenzaron A multiplicarse Los hombres Y Dios Les dio Una orden A Noé En Génesis 9 Noé Dispérsense Por toda la tierra Fructifiquen No se queden En un solo lugar Vayan Por todos lados Y Paul En la tierra Fructifiquense Y expandan Completamente La familia Por todo el mundo Pasan algunos años Y se levanta El primer Rebelde De la historia O el primer Prototipo Del anticristo En las sagradas Escrituras Llamado Nimrod Génesis capítulo 10 Nimrod Es el primer Rebelde O prototipo Del anticristo Porque él Es el líder Que encabeza A toda esta humanidad A rebelarse Contra Dios Y a decirles No No vayamos No nos vayamos A ningún otro lugar Concentrémonos En un solo gobierno Y en una sola religión Ya te comienza Podemos hacer con más detalles Más adelante Pero todas estas ideas Siempre ha sido La idea satánica De llevar al mundo A un solo gobierno Reunirnos Quitarle la soberanía La soberanía A las naciones Constituir una Élite No de gobernantes Sino una Élite De personas Multimillonarias Que son las que ya se encuentran Ahorita En el poder En el siglo XXI Para que esta Élite Este grupo Como los Iluminate El club de Bilderberg El club de Roma Que vamos a hablar Más adelante Por todas estas sociedades Secretas Etcétera Etcétera Puedan ellos Y no los gobiernos Dictar A los gobernantes Al presidente De México De Guatemala De Italia De España De Rusia Etcétera Etcétera Lo que deben hacer Y robarles A las naciones Su identidad Soberana O nacional Entonces Vemos que el mundo Está ahora Cautivo Los gobernantes Ya no se pueden decir Yo soy gobernante De esta nación No es cierto Están ahora ellos Dependiendo De otras organizaciones No gubernamentales Para poder Implementar En el mundo entero Número uno Por la orden De las naciones unidas Sígueme con cuidado Y por la orden De la organización mundial De la salud La ideología de género Ahora en todas Las escuelas públicas De latinoamérica En Europa Se tiene que Enseñarle a los niños Que se pueden Masturbar Que no eres niño Puedes ser niña Que no eres niña Puedes ser niño Que pueden haber libertad Para cambiarse De sexo Y si no se les enseña La ideología de género Pierden el presupuesto Mundial De los bancos Mundiales Entonces está Los gobiernos Sujetos ahora Vemos como están Como metiéndolos A una cárcel A todos los gobiernos Arriba de ellos Hay una élite Ahorita Que no son Escúchame No son más De ocho familias No son más De ocho familias Las que están Ahorita Dictando Los protocolos Y gobernando El mundo entero Y la gente Ni siquiera Lo entiende Y nosotros A través de la Biblia Lo podemos ya Comenzar a discernir ¿Por qué? Porque la Biblia dice Que el mundo Va a terminar Con un dictador Que se llama El anticristo Entonces Si el mundo Se dirige Bíblicamente A un gobierno Mundial Este globalismo Tenía que comenzar A implementarse Y a pavimentar El camino Para el surgimiento Del futuro Dictador mundial El anticristo Todo tiene lógica Ahora todo Tiene sentido común Ahora entiendo Que está pasando En el mundo Y por qué El globalismo Y por qué Esto y por qué El otro Por qué No están llevando Los gobiernos Se vuelven Cada vez Más totalitarios El socialismo Está completamente Envenenando Al mundo entero Para llevarlo Al mismo punto Y al mismo fin Donde nadie Más que Satanás Es el que se encuentra Detrás Detrás De todo esto Primero de Juan 5 19 El maligno Controla El mundo Entero Entonces aquí En Génesis 6 11 Perdón Nimrod Reúne al mundo No nos vamos a Expandir Vamos a levantar Una torre La torre De Babel ¿Saben qué ¿Saben qué Significa Babel? Confusión Nunca Con tanta Tecnología Con tantos Descubrimientos Con tanta Disque Pseudociencia Con tanta Medicina Con tantos Sistemas De gobierno Que el mundo Ha experimentado El comunismo Se experimentó En el siglo XX Y fracasó Ahora los gobernantes Y ahora ¿Para dónde? Monarquía Capitalismo Democracia Vamos a desenterrar Un sistema Que se demostró Que no funciona Y se está Volviendo a tratar De implementar Porque el ser humano Vive En Babel Confundido Ya los médicos No saben Que es hombre Que es mujer ¿Cómo? Los médicos Los científicos Ya han perdido La brújula Al grado De confundir Los sexos ¿En qué mundo Nos encontramos? ¿A dónde Se ha llegado Para que las Naciones Unidas Este año Dicten El protocolo De que se Autoriza La pedofilia Virgen Santísima Del socorro Jesús María Y José Y el burrito Que los acompaña La organización De las Naciones Unidas Diciendo Que a un niño Lo puedes tener Relaciones sexuales Con él A un niño Violarlo Para destruir Su psicología Espiritual Física Mentalmente A una criatura Inocente Autorizarlo A ese punto Llegamos No te puedes Quedar con nadie Violaron Vamos a Violaron a mi hijo ¿Con quién me Quedo? Con nadie Porque es una Orden Ya no haber Nadie que te Responda Porque violaron A tu hijo O violaron A tu hija O a mis nietos Que mundo Tan psicópata Hemos llegado Hemos llegado Los seres humanos Tal como la Biblia Lo profetizó La Torre de Babel Entonces Ha permanecido En el tiempo Y es el Objetivo De toda esta serie Como un símbolo Escucha muy bien Del ocultismo La Biblia Es un libro Que nos corre las cortinas Es el Apocalipsis La palabra Apocalipsis Significa Descorrer el velo Cuando venimos A la Biblia Dios Nos descorre el velo Para que veamos Percibamos Entendamos Con nuestra Mente Y nuestra Limitada Inteligencia Y entendimiento Y al penetrar Al mundo En que Dios Nos descubra Descubre Encontramos Que existe Una dimensión Espiritual A nuestro alrededor Que no podemos ver Con los ojos físicos Ni oír Con los oídos físicos Pero que esto Que nos rodea Que es el mundo Invisible Es más real Que el mundo visible Dice Hebreos Capítulo 11 Que lo que No se ve Es más real Que lo que se ve Porque fue creado Antes que nosotros El mundo De los ángeles Y de los ángeles Caídos Entonces hay un mundo A nuestro alrededor Invisible Que oprime Al mundo físico Donde tú y yo Estamos Y que está A nuestro alrededor Y está infestado De espíritus Que Jesucristo Tú lees los cuatro Evangelios Y Cristo Que hizo Cuando vino al mundo Se pasó Tres años Sacando Espíritus Que le llamó Demonios De las personas Que estos demonios Hablaban Estos demonios Tenían conciencia Eran inteligentes Eran criaturas Que a uno Lo dejaron mudo Al otro sordo Al otro Le produjeron Ataques De epilepsia A otro Lo querían matar Entonces Nos descubre Jesucristo Un mundo Que es real Y que nos quiere destruir Que quieren destruir Nuestra mente Confundirnos Desviarnos Del mensaje De la cruz Del amor de Dios Por nosotros En esa cruz Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que nos ha dado A su Hijo Jesucristo Para que cualquiera De ustedes Que en el crea No se pierda Más tenga la vida eterna Y a ti Y a ti Y a ti Y a ti No te quedan Más que dos opciones Crees lo que dice el Dios O te condenas Eternamente Y puedes mascar chicle Te puedes burlar ahorita Te puedes reír Te puedes carcajear Puedes hacer Lo que quieras Pero dice Dios Nos vemos En la hora De tu muerte Y ahí me entregarás Cuentas Del mensaje Que oíste Y tu falta De arrepentimiento Para venir A ese amor Que en la cruz Yo te quise dar Para que entendieras Que Dios te ama Que el quiere Una vida diferente Para tu vida Para tu matrimonio Para tu familia Pero que tu rehusaste Por tu soberbia Intelectual Por tu inmoralidad Porque preferiste Las tinieblas A venir a la luz La torre de Babel La torre de Babel Ha permanecido Como un símbolo De lo oculto De lo que los hombres No pueden ver Y nosotros Estamos tratando De ver todo este plan A través de toda la Biblia Y encontramos Dentro de este proyecto Que fue Ahora si El prototipo De la verdadera Intención De Satanás Y de las intenciones Que se encuentran Detrás De la mayoría De los faraones De los emperadores De los césares De los gobernantes De los líderes políticos De toda la historia De las sociedades secretas Y cual es realmente Esta intención Faraones Emperadores Césares Gobernantes Líderes políticos Dictadores Todos han soñado Y todos han buscado La misma idea Ser dioses ¿Ves la historia De los césares romanos? Mandaron que los adoraron Como dioses Los faraones Que los adoraron Como dioses Hitler Stalin Lenin Todos los que puedan Estudir Hassan Hussein Alejandro el Magno Todos los que han subido Al pináculo Todos los conquistadores Aníbal Gengis Khan Todos los que han subido Arriba Ya que están arriba Siempre buscan La adoración del pueblo Presidentes Gobernantes No es cierto Que les importa El pueblo Quieren El control El dominio Y si hay la oportunidad De que Los reconozcan Como dioses Se dijen Como dioses Y comenzamos Por la confusión En que vivimos A creer Que si tal candidato A la política O tal gobernador Entra al puesto Va a solucionar Los problemas Del país No hay Un solo hombre Un solo candidato Que sea El Mesías Más que Jesucristo Todos los demás Son hombres Como tú y como yo Imperfectos Como tú y como yo No esperes Que ningún líder Que ningún político Nunca jamás En la historia Resuelva Los problemas Principalmente Del siglo XXI Oye pero que Si Trump viene Él no va a hacer nada Ni va a cambiar nada Y si es que A los demócratas Van a seguir de mal en peor Pero nadie Va a cambiar Hasta que Cristo regrese Los gobiernos No van a cambiar Van a seguir Haciendo lo que han hecho Desde la torre De Babel Ahora cuando observamos Por ejemplo Vean ustedes ahora Las características De la torre de Babel No sé cuántos Traen un billete De un dólar Si traes un billete De un dólar Ahorita Observa Que en el billete De un dólar Hay una pirámide Y está partida Con un ojo Y dividida Con la cúpula De la pirámide Hasta arriba En los billetes De un dólar Ahora En todos los billetes De un dólar Escuchen Lo que está escrito En latín Anuit Coptis Nubus Ordo Secludum Que significa Nuestro objetivo Un Nuevo Orden Mundial Cuando fue impreso El primer billete De un dólar 1776 La independencia De los Estados Unidos Y hace dos o tres siglos Comenzó El movimiento Hacia el globalismo A poder Otra vez Repetir Lo que sucedió En la torre De Babel Además No es coincidencia Que tenga una forma De pirámide Lo vamos a ver Será también Coincidencia Que la mayoría De las pirámides Antiguas Yo tengo un libro Que se llama La Calle de los Ángeles Caídos Se los recomiendo Donde hablo De todo esto Todas las pirámides Antiguas Escucha La pirámide De Giza En Egipto La de Teotihuacán Quetzalcóatl Chichen Itza En México También Machu Picchu En Perú Stone Gage En Inglaterra Todos Estos monumentos Megalíticos Se ha comprobado Que fue Imposible Que los seres humanos Los hayan construido Y si no Busca la serie En Discovery Channel Que no la hicieron Cristianos La hicieron Arqueólogos Paleontólogos Que se llama Los Aliens O sea Los Alienígenas Donde esta serie Demuestra Científicamente Porque lo demuestran Que era imposible Que las pirámides De Giza Las hicieran Los seres humanos Porque Las pirámides De Giza Y todas Estas pirámides Absolutamente Todas Están Alineadas A los cuatro Ángulos De la Tierra Y a las constelaciones Cósmicas ¿Quién Les reveló A los mayas El calendario Solar De 365 Días Cuando los mayas Hace cuatro Cuatro mil Quinientos años No tenían computadora No tenían telescopios No tenían calculadoras ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo le hicieron? Las pirámides De Giza Para cortar Piedras De diez Quince toneladas Como si fueran Mantequilla Ahora Las Nuevas Sierras De esmeril Y de diamante Ahí En la serie Discovery Chalden Lo ven todos ustedes Vienen los ingenieros Y dice Aquí tenemos La más Moderna Sierra Que hay No corta Así Ninguna Piedra Que Ni siquiera Una Servilleta Un pelo O una Una hoja De un papel Puede entrar En medio ¿Cómo pudieron Traer Esas Piedras A Egipto Cuando ni siquiera En Egipto Hay piedras Ni siquiera De treinta kilos ¿De dónde Las trajeron? De quince Veinte toneladas Y todas Acomodadas Perfectamente Bien El sistema De impermeabilización De las pirámides De guisa Ha durado Más de cuatro mil Cuatro mil Quinientos años Ni el sol Ni la lluvia Ni los vientos Ni la nieve Han podido Igualar Los mejores sistemas De impermeabilización Del siglo Veinte o veintiuno ¿Quién pudo Hacer esto Estas cosas Machu Picchu Vas a Perú Y ¿A quién Se le ocurre Hacer Una Una zona Una civilización O una ciudad Arriba de una montaña Arrastrando piedras De diez, quince, veinte Toneladas O sea La vamos a hacer Abajo ¿Verdad? O sea Es Raya En contradecir La lógica Y la razón Y vemos En Machu Picchu Todas las piedras Igualmente Ordenadas Y acomodadas Exactamente Como las de guisa Espérame tantito Por favor En ese tiempo No había internet No había twitter ¿Quién les dio El mismo plan? ¿A los de Egipto? ¿A los de Chichurro? ¿A los de Chichurro? ¿A los de Machu Picchu? ¿A los de Inglaterra? ¿Cómo se pusieron de acuerdo Sin tener comunicación? Para que todas Tuvieran Las mismas características Tú vas a la pirámide De Chichurro El 21 de marzo En el equinoccio De la primavera Y se llena De alemanes Franceses Españoles Principalmente europeos Para presenciar Un fenómeno En Yucatán ¿Qué pasa? Exactamente A las 3 de la tarde El 21 de marzo En la pirámide De Chichen Itza Sale el sol Y la base De la pirámide ¿Será coincidencia Que tenga La cabeza De una serpiente? Entra el sol Y comienza A caer sobre la pirámide Y comienza A verse Una víbora Que comienza Así a dar vueltas Hasta que llega Y se embona Con la Con la cabeza De la serpiente Que es El primer cimiento De esta pirámide ¿Concidencia? ¿Que siempre Sea el símbolo De la serpiente O de un dragón? ¿Será coincidencia? ¿Será coincidencia Que la torre de Babel Haya sido escogida Como el símbolo De la Unión Europea? Son muchas coincidencias ¿Verdad? Pero no solo Escogieron En la Unión Europea Como símbolo Sino que también Los líderes De la Unión Europea Han declarado Que han vencido El juicio de Dios O sea La confusión de lenguas Al proveer Una voz para la gente Y muchas lenguas Es el dicho De la Unión Europea Mientras que la torre Esto es interesantísimo Dice aquí En Génesis 11 En nuestro pasaje Que en el versículo 4 3 Perdón El material Que usaron Esto es increíble El material Que usaron Para construir La torre de Babel Fueron ladrillos ¿Qué es un ladrillo? Ok Es algo Fabricado Por los seres humanos ¿Correcto? O sea Representaba La obra Del ser humano Y cuando Dios A Israel Le da instrucciones Para construir Altares Les prohíbe Usar ladrillos Y les ordena Usar piedras Porque las piedras Fueron hechas Por Dios Que increíble Que cosa Tan maravillosa Que podemos ver Dios requería piedras Sin cortar Sin que el hombre Interviniera Para sus altares Porque representaban La misma iglesia Primera de Pedro Capítulo 2 Todos nosotros Somos piedras Vivas No somos Ya hechos Por los seres humanos El que está en Cristo Nueva criatura Es Y como piedras Vivas Cristo es la principal Piedra del ángulo Nosotros formamos El edificio Que no es la torre Babel Es la iglesia Van uniendo Los cabos Me van siguiendo Cuídate Que no se fundan Los posibles Ahora Nimrod El líder Que encabeza Toda esta Rebelión masiva Y el espíritu De Babilonia Representan El ocultismo O sea Todas Las ciencias Ocultas La teosofía Elena Blavatsky La masonería El club De Bilderberg Los Rosacruces Los caballeros Templarios Mencióname La sociedad Secreta Que tú quieras Todas Se caracterizan Caracterizan Y todas Tienen El principal Común Denominador Absolutamente Todas ¿Verdad? Porque con esto En mente Podemos entender De manera Más clara Que los Vientos Políticos Actuales Es como la Propagación Rapidísima Del socialismo Impresionante Que Estados Unidos Nadie se imaginó Hace Cinco años Que acabaría En un gobierno Socialista Nadie se imaginó El campeón El campeón De Estados Unidos De la democracia De libre mercado De todas las cosas Y el representante Del modelo Para comprar El dólar Pudiera Cambiar Su gobierno A un gobierno Socialista El gobierno Tratando De apoderarse De las empresas Tratando De gobernar Al pueblo Empobrecer Al pueblo A los ricos Hacerlos más ricos Y cuando lleguen Al punto De la riqueza Quítales a los ricos Sus propiedades Eliminar La clase Media Y finalmente Para que quede ¿Quién? Papá gobierno Y ahora yo te voy a decir A tu hijo En California Hace un mes El gobierno De California Acaba Hace un mes Escucha esto Que a los 12 años Un niño Pierde la patria potestad Tu hijo A los 12 años Saliendo de la primaria O de la secundaria Si fue muy inteligente Le hizo antes Llega el gobierno Y pueden agarrar A tu hijo Y llevarlo A una escuela Para enseñarle Cómo masturbarse La pedofilia Y la ideología De género En California Todos ustedes Conocen a mi hermana Tere Es un poco mayor Que yo Ella es consejera Psicóloga Aquí ha dado Conferencias Se casó con un norteamericano Vivieron en California Hace tres o cuatro meses Más o menos Vivieron cerca De San Francisco Pues llegaron Huyendo de California Aquí a Metepec Ahora vivieron en Metepec Ahí cerca De Times Square Del centro comercial Y le pregunto A su esposo Que se llama Coff ¿Verdad? ¿Qué pasó? Es impresionante En California Tú ya no tienes Garantías individuales El gobierno Es completamente De izquierda Están imponiendo La ideología De género Están quitando La patria Potestad A los padres A los 12 años Ahora el gobierno Es el dueño De tus hijos Y tú no eres dueño De ellos Ahora los impuestos Están más altos Porque pagas El impuesto a tal Cosa que no lo pagas En Texas Ni en Florida Y ahorita La huida de California Y de Nueva York Hacia Florida Y hacia Texas Es impresionante Impresionante Huyendo de California El estado De la luz Y del sol Que durante muchos años Todo el mundo Quería irse a vivir A California Pues ahora es Un infierno Es el peor estado Con Nueva York En los Estados Unidos De Norteamérica Hay una estampida En Nueva York De gente Que no te imaginas Y la mayor parte De esta información La bloquean Principalmente CNN Porque es la Más grande De televisión Controlada Por los Globalistas ¿Vas entendiendo Algo? Hay tanto Que Como dice Pablo Tanto que explicar Y tan difícil De poder entender Pero mi anhelo Es ese Que podamos Abrir los ojos Ya Debemos Despertar Ya deja De dormirte Con las noticias Durmete con la Biblia Levántate Con la Biblia Ama más A tu esposa Pasa más Tiempo Con tus hijos Los muchachos Jóvenes Varones Necesitan Tiempo Con su padre Vete a jugar Fútbol Con tu hijo Vete a jugar Boliche Vete al cine Con él Vete a tomar Café Hijo Como estás Te amo Te quiero El día Que nuestros hijos Confíen en nosotros Y nos den Sus secretos Ya la hicimos Como padres Porque nos ganamos Su confianza Y ellos saben Que nosotros Los oímos Y confiamos En ellos Y este es el Propósito De la familia Que mantengamos La familia Sobre todas Las cosas Ahora La Babilonia Se convierte Entonces En el símbolo Del poder religioso Político caído Implicado Como un rol Ahora bien Si Babilonia Representa La concentración De un gobierno Bajo un solo Líder Y no muchas naciones Sino concentrar En el mundo Como ahorita Un solo líder Que va a ser El anticristo ¿Por qué Es tan importante La religión? ¿Por qué Babilonia No solamente Se convirtió En el símbolo Del ocultismo De los poderes Del mal De la confusión De los gobiernos Sino también De las religiones Simplemente Porque es Impresionante Síganme con mucho cuidado Lo que les voy a decir Tú lee Cualquier libro Que quieras leer De cualquier psicólogo Psiquiatra Filósofo Científico Y todos Mencionan El cristianismo Y lo clasifican Y lo colocan Dentro De las Religiones ¿No es cierto? ¿Qué religión Tiene esta pregunta? Le dice Cristiano Espérame Tato El cristianismo No es una religión Vean Cuanta Ignorancia Si en esas tenemos El comunismo Es una religión Y es ateo El budismo Es una religión Y es atea Entonces ¿Qué me quieres decir Con religiones? Porque el concepto Es Si eres religioso Tienes un dios Yo soy ateo No tengo ni una religión Espérame tantito El ateísmo Es una religión Y es la más Estúpida De todas Es la más Irracional De todas Que existen Es la manera Más absurda De pensar De un ser humano No existe dios ¿Por qué? Porque yo soy dios No hay nadie Fuera de mi Que me pueda dictar Mis mandamientos Ni mis reglas de conducta Ni mi código de ética No No hay dios Yo soy ateo Sin Significa A Sin dios Sin alguien O sin un gobernante El gobernante Entonces soy yo Entonces no eres ateo Tú eres dios Cabeza de melón Filosóficamente El ateo El ateísmo Es insostenible Ha caído En una aberración Irracional Como ustedes No se imaginan ¿Pero por qué? Porque la gente No entiende Ni siquiera Que es el ateísmo Ni que es el comunismo Ni que son las religiones El cristianismo Es una Relación Personal Viva Dinámica Orgánica Con una persona Que se llama Jesús Y por tantas religiones Hinduismo Comunismo Judaísmo Zoroastrismo Islam Etcétera Etcétera Todas las religiones Que existen Son inventadas ¿Quiénes son los líderes Del Islam? Mahoma Se casa con una niña De 10 años Los hindúes 6 millones de dioses El judaísmo Crucifican a Jesucristo El zoroastrismo Le da la edificación A un ser humano Buscan los líderes De todas las religiones Hombres Y Dios En medio de esta confusión ¿De cuál? Será esta religión O aquella religión O aquella religión Le dice a la mujer samaritana ¿Se acuerdan? Juan capítulo 4 La pobre mujer Llevaba 5 maridos Y con el que vivía No era su marido Vivía en una confusión Tremenda Moral Y era religiosa Así pero 5 maridos Pero era religiosa Iba a misa el domingo Y le dice a Jesucristo Mis padres me enseñaron Que en esa religión Que en esa iglesia Debo de adorar Y ustedes dicen Que en esa iglesia Jesús Aquí está Jesús ¿Cuál es entonces? Es la pregunta de la gente Entonces ¿Cuál de las religiones? Es la verdadera La respuesta es Ninguna ¿Por qué? Que todas proceden ¿De quién? De seres humanos Como tú y como yo Dios tuvo que bajar En la persona De Jesucristo Al mundo Para darnos el mensaje Que la religión Es ninguna Lleva a Dios Y que las personas Que conozcan a su hijo Y después de conocer A su hijo Es su hijo ¿Quién? No la religión Su hijo Quien nos comunica Nos lleva Y nos abre la puerta Para tener comunión Con su padre Mateo 11 25 al 27 Nadie conoce al hijo Sino al padre Y aquel a quien el hijo Lo quiera revelar Entonces Yo llego hace Tengo un 46 Seis años de predicar El evangelio Ese mensaje Estuve en el comunismo Estuve en el ateísmo Estuve buscando San Rampa El cordón de plata En el budismo Busqué tantas cosas Como no se imaginan En mi vida Y cuando mi hermano Alejandro Me trae a la Biblia Y vengo a la Biblia E invito a Jesucristo Se me abre completamente El panorama Y me doy cuenta Que Jesús es el único Que ha dicho Yo soy el camino La verdad y la vida Yo no te vengo A traer ninguna Religión Vengo a que tengas Tu relación Conmigo diario A través de este libro Y la religión Tú puedes venir A esta iglesia E irte al infierno Puedes ser bautista E irte al infierno Ser católico E irte al infierno Ser musulmano E irte al infierno No es la religión No es la religión La que te salva Es Jesús Si no tienes a Jesús No tienes la vida eterna Tienes una religión Y eres muy religioso Y cumples Y en la cuaresma No como carne Como puro pescado Y me bautizo a los niños Y me echan agua bendita Y camino por allá O me voy de rodillas Para tener O tengo santos en mi casa Todo eso es religión Todo eso es paganismo A la luz de la Biblia Todo eso es inventado Por nosotros El día de los muertos Le llevo flores A mi muertito Y la india María Mole a su muertito Y tanto la india María Como la que le lleva flores Las dos están igual de tontas ¿Verdad? Porque ni se va a despertar El muertito por el mole Ni se va a llevar las flores Pero porque son tradiciones Que hemos heredado Por la ignorancia De nuestros padres De nuestros abuelos Pero llega el momento En que Dios Se aparece en tu vida Se aparece Jesús Como lo está haciendo Dios Tal vez en esta mañana En tu vida Diciéndote Yo soy el camino La verdad y la vida Sígueme a mí Y fue la respuesta de Jesús A la mujer samaritana Mujer En verdad te digo Créeme a mí No le creas a ninguna religión Créele a Jesús Créelo que dice Jesús En la Biblia Y síguelo a Él Y vas a conocer la verdad Y la verdad Te hará libre Porque todo aquel Que es de la verdad Le dijo Jesús A Pilato Oye mi voz Y no solamente Soy el camino La verdad y la vida Soy la resurrección Pregúntate Fue lo que me trajo A mí a Cristo Examiné A Mahatma Gandhi A Confucio A Buda A Mahoma A todos los líderes Que en mi vida Estuve buscando Quien, 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 quien Y nunca encontré A nadie Que dijera Yo soy La resurrección Y la vida Cuando Jesús Jesús dijo esas palabras Escuchen muy bien Cuando Jesús dijo esas palabras Para terminar No hay más que dos opciones Cuando un hombre dice Yo soy el camino Que radicalismo Cuando dice un hombre Yo soy la verdad La verdad Nada más Yo soy No soy una verdad Soy la verdad Y yo soy La vida Por mi vida Tú has nacido Armando Ese hombre O fue el psicópata Paranoico Sociópata Esquizofrénico Más grande Que la historia Ha conocido Por hacerse A sí mismo Dios Y atribuirse Esas características O Él es Lo que Él dijo ser Tú escoge Y si Él es Lo que Él dijo ser Tú necesitas A Jesucristo Hoy mismo En tu corazón Y las evidencias De que Él fue Lo que Él dijo ser Fue su resurrección Entre los muertos Cuando Jesús Sale de la tumba Demuestra al mundo Que Él era Enviado por el Padre Y que venía Y que si tú Tienes realmente El corazón del Padre Oyes su voz Jesús les dijo A los que no creían en Él Ustedes ¿Cómo es que no entienden Mi lenguaje? ¿Saben por qué no lo entienden? Porque ustedes No tienen a Dios Pero si tuvieran a Dios Entenderían Mi lenguaje Y cuando Cristo Entra a tu vida Vas a comprender Y vas a caer de rodillas Y le vas a decir Como hizo Tomás Cuando se le apareció Jesús Y le dijo Pon tus manos En mis manos Y mete tu mano Y mete tu mano En mi pecho Y no seas increíble Los uno y cree Y Tomás le dijo Mi Señor Y mi Dios Sincó delante de Él Y lo comenzó a adorar No quisieras tú En esta tarde Hacer lo mismo Con la persona De Jesucristo Gracias te damos Señor Por tu palabra Gracias por abrir Nuestro entendimiento Y nuestra limitada Intelectualidad Y comprensión De las cosas espirituales Sabiendo que Esta comprensión Viene por el Espíritu Santo Porque el Espíritu Nos las ha revelado Y hablamos sabiduría Entre los que han alcanzado La madurez Entre los que por el uso Tienen ejercitado El discernimiento Entre el bien Y entre el mal Te damos gracias Señor Dios Padre De Jesucristo Nuestro Salvador Por haberlo enviado Al mundo Hace dos mil años ¿Quién no es Él? Si no es Él ¿Quién es? ¿A quién otro iremos? Le contestó Pedro Cuando Jesús vio Que muchos le abandonaban Y se dirigió A los discípulos Y les dijo Ustedes también Me van a abandonar Y le contestó Pedro ¿Y a quién más iremos Señor? ¿Quién más nos ha dado Palabras de vida eterna Como tú? ¿Quién más abrió Sus brazos en una cruz Y nos dijo Los amo? ¿Quién más como oveja Fue entregado al matadero Enfrente de sus Trasquiladores Sin abrir su boca Para decirnos que nos amaba Y que era a través de su muerte En esa cruz Que podíamos tener El perdón de nuestros pecados Y la vida eterna Dile a Jesús En esta mañana Si no has hecho Un pacto con Él Si no tienes una relación Con Él Diaria Viva Orgánica Dinámica Real Dile Señor Jesús Creo que en esa cruz Pagaste con tu sangre Por mis pecados Creo que a los tres días Resucitaste de los muertos Y como creo que vives En este instante Te pido Con todas las fuerzas De mi alma Que entres A mi vida Te recibo Como mi Señor Y mi Salvador Y ahora sé Que puedo vivir en paz Porque al morir Sabré Que estarás conmigo Enviarás tus ángeles A llevarme A tu casa Que has preparado Para todos aquellos Que creyeron en tu nombre Y te siguieron Mientras vivían Bendito seas Hijo de Dios Amén Que libro Verdad Que libro Más maravilloso Que libro ¿Saben por qué Se llama La Santa Biblia? Porque la palabra Santo significa Separado Apartado Entonces Es El libro Apartado Único En su Clasificación Y en su Categoría De Dios No existe Otro más Que la Biblia Inspirada Por Dios El Corán Inspirado Por Mahoma Mahatma Gandhi Hizo sus escritos Confucius Escritos Etcétera Etcétera Pero Este libro Pero este libro Es Y la palabra Biblia Viene del Biblos Que significa El libro De los libros Yo tengo también Un libro Que se llama Evidencias de la Biblia Donde muestro Evidencias históricas Genéticas Genéticas Biológicas Científicas Matemáticas Físicas De la Biblia Para que te des cuenta Que es un libro Que sobrepasa A cualquier Volumen De literatura De los billones Que hay en las bibliotecas Que se puedan comparar Ni siquiera comparar Con los registros De hace más de Cuatro mil Quinientos años Que dejó Dios Establecida Para que tú Conozcas La verdad Hola ¿Sabías que puedes ver Este video Y otros Dentro de nuestro canal De YouTube? Nada más recuerda Suscribirte a nuestro canal Y activar La campanita Para que te puedan llegar Las notificaciones Cada vez que cargamos Un video nuevo Y puedas ser el primero En verlo Y disfrutar De todo nuestro contenido